Bueno, contanos cómo surge esta posibilidad, viajar en moto y hasta dónde. Y nosotros somos de una agrupación de motos de Esquel, los Águilas Motoclub. Viajamos en grupo siempre y bueno, estamos ahora yendo hasta Chueletchuel. Un viaje que ya tenemos planeado desde el año pasado y bueno, a un encuentro que se hace allá de una agrupación Ruidos Extraños. Bueno, contanos cuántos viajan en este grupo. Actualmente viajamos cinco más una camioneta con el carro, por si se rompe alguna moto o pasa algo en el camino. Y bueno, en la agrupación somos bastantes más, lo que pasa es que por cuestiones de trabajo y eso no estamos viajando todos. No se complica viajar en plena semana. Sí, sí, muchos pedimos franco y bueno, hacemos malabares para poder hacer la salida. Pero, ¿qué pasa con las motos en la ruta? ¿Cuál es el rendimiento de estas motocicletas en las que ustedes están viajando? Algunas, según el motor, gastan más, otras gastan menos. Bueno, depende mucho el motor, la cilindrada, la velocidad y el viento, sobre todo. Cuando uno viaja mucho tiene que ver el tema de la cilindrada y el viento. En el día como hoy, por ejemplo, ¿ideal para viajar o ustedes preferirían otras condiciones? No, está perfecto porque no hace ni mucho calor, no hace frío. Está lindo hoy, hoy está bueno para viajar. ¿Se siente el viento en la cara en toda la ruta? Sí, 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 sobre todo la zona del Eleque, nos atacó bastante el viento de frente, así que ahí estuvimos un buen rato peleándolo. Y ahora, ¿la mejor parte de la ruta cuál es? Y todo el Cañón de la Mosca, hasta Bariloche, es una visual hermosa, así que hay que disfrutarlo un poco. ¿Se quedan a descansar un rato, a tomar unos mates? Sí, seguramente pasaremos a almorzar a esa hora y de ahí seguimos viajes. Llegaremos tipo 7, 8 de la tarde recién a Neuquén, un poquito más allá. Un viaje largo. Sí, todo el día. Vamos hoy y volvemos el domingo. Y allí entonces se encuentran con gente que también disfruta de esto, que ustedes también disfrutan tanto, que es el pasear en moto. Sí, ahí hay bastante gente, por lo general el festejo, el encuentro es grande. Viene gente de varios lugares, del norte, del sur, sabemos que viene gente de toda la costa, del sur, de acá, de Río Negro, de Chubut, y hasta creo que de gente de Santa Cruz también está por ir para allá.